¡Hombre! ¡Hasta rato! ¡Hombre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 Hola, buenas tardes. Bueno, nos encontramos aquí con una de las jugadoras. Por favor, ¿nos puede decir las primeras impresiones? Por favor. Pues muy bien, ¿no? ¡Aléjame un poco! Pues muy bien, hemos ganado y ya está. Sí, sí, como... ¿Qué ha sido la sensación? Pues muy buena, muy buena, muy contenta esta vez. Enhorabuena, enhorabuena, gracias, suerte. Vamos a por la siguiente. Vamos, vamos.